Hola alumnos, ¿cómo están? Mi nombre es Carol, yo soy la profesora tutora de esta materia, Cultura de los Pueblos de la Lengua Extranjera 1. Lamentablemente nuestra primera clase o nuestro primer encuentro no pudimos tenerlo de la manera virtual ya que caía justamente primer sábado del mes y las clases todavía no iniciaban, así que decidí hacer este vídeo para poder hacerles una introducción a el programa de la materia, el contenido, la metodología de trabajo y también la metodología de evaluación de los trabajos en este contexto que ya todos conocemos, seguimos con distanciamiento social por lo que no podemos encontrarnos presencialmente. Bien, lo primero que debemos destacar de esta sección, acá lo que pueden ver es el programa de la materia, es esta parte de, bueno, ustedes están en la modalidad semipresencial, lo que significa que tenemos un encuentro mensual hasta el final del primer cuatrimestre de este año. Lo que quiero destacar es esta sección, la cantidad de horas cátedra que tiene esta materia. Esta materia tiene una carga horaria de cuatro horas cátedras semanales, esto quiere decir que aunque ustedes sean alumnos semipresenciales y tengan clases de los sábados, deben dedicarle al menos dos horas y media de estudio, de lectura a esta materia durante la semana. Eso va a favorecer a la incorporación del contenido y también a que puedan ponerse al día con las actividades que vamos a tener en la plataforma de Classroom, que es la que vamos a usar para poder generar actividades y estar un poco en contacto con el contenido de la materia. En esta sección de fundamentación, la pueden leer luego, les voy a dejar el programa para que lo chequen. Lo que sí quiero que veamos son los objetivos generales de la materia. Familiarizar a los estudiantes con el mundo agloparlante, fomentar el reconocimiento de la lengua extranjera como un instrumento valioso para la transmisión de la cultura, potenciar el análisis crítico mediante la reflexión intercultural responsable y respetuosa de la diversidad lingüística. Esto quiere decir que no hay culturas mejores o peores, sino solo culturas diferentes. Y por último, lograr que los alumnos puedan desenvolverse habitualmente en el uso del idioma inglés, que es nuestra lengua meta. Un poquito más abajo podemos ver los contenidos de la materia. En Cultura 1 vamos a hacer hincapié en aquellos países en que el uso de la lengua inglesa es una lengua oficial, pero no es la lengua que utilizan comúnmente los hablantes de estos países para la comunicación diaria. Es decir, el inglés es utilizado como una lengua puente, pero no es la lengua madre de estos países. Esto sucede porque estos países que vamos a ver a continuación, que son países de África y Asia, han sido ex colonias británicas. La primera unidad tiene que ver con Kenia, la segunda unidad con la República de Liberia, la tercera unidad con la República Federal de Nigeria, la cuarta unidad con Sierra Leona, la quinta unidad con Sudáfrica, la sexta unidad con Uganda, la séptima unidad con India y Pakistán. Dentro del análisis de los países de estas ex colonias británicas, vamos a estar considerando la posición geográfica de estos países en el mundo, su situación histórica, tanto colonial como presente, algunos ítems particulares de la historia de cada uno de estos países. Vamos a hablar también un poco de la independencia de estos países. En el caso de muchas, ha habido guerras civiles, hay muchas que han conseguido la independencia hace relativamente poco, así que vamos a estar hablando un poco de eso. Vamos a tratar sobre tradiciones de todos estos países, lenguas oficiales, lenguas no oficiales, símbolos nacionales, celebraciones, entre otras. Como última sección, tenemos la unidad 8, donde vamos a estar analizando la novela Heart of Darkness de Joseph Conrad. Vamos a hacer un análisis de los personajes, de la historia, de la trama y además ustedes van a tener que realizar un retelling. Vamos a ir viendo un poco más sobre las actividades más adelante. El trabajo integrador final es la última instancia de esta materia y aquellos alumnos que hayan completado, hayan cumplimentado las tareas en tiempo y forma y hayan obtenido la nota conceptual PASS en todas ellas, van a tener un debate final a modo de coloquio para que podamos hacer un cierre a los contenidos que hemos visto y un poco charlar y reflexionar sobre lo que hemos visto en Cultura 1. Con respecto al contenido, a los recursos pedagógicos, perdón, vamos a utilizar algunos fragmentos del libro The English Speaking Well de Janet Cameron y además también van a encontrarse con algunas presentaciones de Prezi que he preparado para la materia, más contenido en el blog y también lo que vamos a utilizar que no está escrito aquí, que corresponde a la unidad 8, es la novela Heart of Darkness en la que van a encontrarse una versión en PDF y también van a encontrar una versión en audiobook. Bueno alumnos, esto es todo por la parte del programa, vamos a seguir ahora con el cronograma de presentación de trabajos. Con respecto a la metodología de trabajo, originalmente esta materia, al ser una materia cuatrimestral, contaba con dos trabajos prácticos y dos exámenes parciales, cada uno de ellos tenía un recuperatorio y tenía examen final. Vamos a movernos de esta sección porque esta metodología de trabajo tiene que ver con el modelo semipresencial de la situación prepandemia. Vamos a movernos un poquito a la sección especial de los lineamientos que tenemos ahora en este contexto de pandemia en el que tenemos que apelar a la virtualidad sí o sí. Y bueno, justamente por esta cuestión de que no podemos encontrarnos presencialmente, vamos a estar trabajando a través de la plataforma de Google Classroom para las actividades de clase. Esto quiere decir que vamos a trabajar de manera remota. Vamos a tener algunas clases sincrónicas en fechas puntuales para el debate oral de los trabajos que hemos tenido en Classroom. Lamentablemente nosotros vamos a tener solo dos encuentros. Uno va, ya vamos a tratar sobre el cronograma también para que puedan organizarse con las actividades y las entregas en sí. En caso que tengan alguna consulta o quieran tengan alguna duda y quieran contactarse conmigo, en el blog les voy a estar dejando mi número de teléfono y les voy a pedir que eviten enviarme mails porque la cuenta de Classroom está conectada con los correos y cada vez que completan algo me envían un correo directamente a mi casilla de mail. Entonces hay muchas veces que esos correos se pierden, los correos de consulta. Preferentemente escríbanme por mensaje a través de WhatsApp. Los días miércoles, este es el horario en que pueden encontrarme, que justamente voy a estar disponible para poder charlar sobre cultura. Bueno, en la aplicación de Classroom, para poder conectarse ustedes tienen que ingresar en Google. En los tres puntitos tienen la opción de la aplicación Classroom. En el signo más van a tener que ingresar un código que yo les voy a dejar en el blog y ahí van a encontrarse con las tareas. Estas tareas van a llamarse tasks. En esta materia no van a tener trabajos prácticos ni van a tener parciales, pero sí van a tener tareas con carácter evaluativo y un trabajo integrador final. En estas tareas van a encontrarse el desarrollo de cada unidad de análisis. Dentro de cada tarea voy a cargarles el contenido necesario para poder completar esas tareas, que van a ser formularios de Google. La mayoría de las veces son ejercicios de opción múltiple. Algunas veces ustedes tienen que completar con sus propias ideas basadas en la teoría que han leído y en otras oportunidades van a tener que grabarse en vídeo y subir el link del vídeo en el formulario de tarea. Las tareas se realizan de acuerdo al cronograma, que lo vamos a ver más adelante, y varían según la modalidad. Por eso es que tenemos un cronograma distinto al que tienen los alumnos presenciales. Vamos a esta sección de aquí en semipresenciales y la vamos a ver al cronograma más adelante. Vamos a determinar aquí. Las tareas van a ser corregidas con notas conceptuales, es decir que pueden tener una nota PASS, WIC o FAIL. La nota conceptual PASS corresponde a un trabajo aprobado. La nota conceptual WIC supone que existen aspectos a reforzar y o mejorar con respecto al contenido de esa tarea. Y la nota conceptual FAIL va a corresponder a trabajos entregados fuera de término o ausentes. Por ejemplo, si tienen una tarea que vence a las 16 horas, si ustedes hacen la entrega después de ese horario, ya les va a figurar a ustedes en la plataforma como entregado fuera de término. Por lo tanto, les aconsejo que siempre que tengan una fecha de entrega con un horario en particular, traten de hacer la entrega con un tiempo prudencial previo por cualquier eventualidad que pueda suceder en este contexto en el que ya sabemos que muchas veces nos quedamos sin internet, nos quedamos sin luz y cualquier otra situación que puede llegar a suceder. Por último, para poder tomar el trabajo integrador final, cada alumno deberá haber entregado todas las tareas en tiempo y forma y haber obtenido una nota conceptual PASS en cada uno de ellos. En caso que el alumno no cumpla con la condición de entrega, es decir, de estas entregas que ustedes van a tener mes a mes, este alumno no va a ser considerado para el trabajo integrador final. Bueno alumnos, este es el cronograma que he preparado para las clases semipresenciales de Cultura 1. Como ven, en abril no tuvimos clase, no tuvimos nuestro primer encuentro virtual, ya que nuestros encuentros son los primeros sábados de cada mes. Todavía las clases no habían iniciado en ese momento, así que no pudimos tener ese primer encuentro, pero sí ahora les voy a cargar el contenido que corresponde a las primeras dos actividades, las dos primeras tareas, que van a tener el vencimiento el día 22 de mayo. Para ese día ustedes tienen que haber entregado estas dos tareas. En el mes de mayo tampoco vamos a encontrarnos porque justo ese día es feriado, así que para nuestro encuentro de mayo voy a cargarles las nuevas tareas, van a ser tres tareas las que van a tener que completar. Esas tres tareas van a tener vencimiento el 19 de junio. El 5 de junio nosotros vamos a encontrarnos, vamos a poder tener nuestro primer encuentro virtual en el que vamos a tratar sobre cómo hacer una actividad de retelling. Una actividad de retelling tiene que ver con poder expresar en propias palabras la idea completa expresada en un piece of writing o en este caso la novela The Heart of Darkness, que es la que vamos a leer para hacer un contraste entre el colonizador y los colonizados. En esta clase entonces van a ver ustedes cómo estructurar y cómo organizar su retelling para poder después enviarme un vídeo de ustedes mismos haciendo esa actividad de retelling sobre la novela Heart of Darkness. Van a tener también una actividad para presentar basado en la novela y en algunas páginas en particular que va a estar cargada también en el mes de junio y va a tener una fecha de vencimiento el 26. Por último, en julio, el día 3 de julio, va a ser nuestro trabajo integrador final. Aquellas personas que hayan completado todos los trabajos con la nota conceptual PASS, que hayan obtenido esa nota. Van a tener un coloquio final. Voy a preparar una guía de preguntas para ese momento que se les voy a dejar más adelante cuando lleguemos a esa fecha para que puedan organizar también ustedes cómo poder estructurar un argumento y algunas cuestiones puntuales que quiero que veamos para hacer un cierre sobre la materia. Bien, alumnos, esto es todo lo que necesitan por ahora. Van a ir encontrando material en el blog y en la aplicación de Classroom. A continuación voy a mostrarles cómo poder ingresar a la aplicación y cómo poder empezar a ver el material y también empezar a completar las actividades. Ok, alumnos, para poder ingresar a Classroom, tienen que hacer clic en estos puntitos. Primero que nada, asegúrense de tener como explorador a Google Chrome porque entonces ahí es donde van a poder descargar o van a poder ver la aplicación de Classroom. En estos puntitos donde se despliegan todas las aplicaciones de Google, van a ir a Classroom. Yo lo tengo en esta sección principal porque la moví ahí, justamente porque es la que utilizo más frecuentemente, pero ustedes quizás la encuentren en una sección un poco más abajo, quizás la encuentren por aquí. Para poder ingresar a nuestra plataforma, hacen clic en Classroom y acá van a tener una opción donde está el signo más. Bueno, yo no lo puedo cliquear en este caso, pero ustedes van a hacer clic ahí y van a hacer clic luego en la sección de unirse a una clase y el código que deben pegar es este de acá, que es el que van a encontrarse en el blog. En esta sección van a encontrar, van a ver que acá yo ya tengo algunas aplicaciones que, algunas tareas que ya están a punto de ser publicadas, ustedes van a encontrarlas en la sección de Trabajo de clase. Ok, alumnos, esto es todo por la presentación de la materia y una breve introducción de cómo es el trabajo en esta materia, que es Cultura 1. Espero les sea útil para poder ponerse al corriente y empezar a trabajar dentro de la plataforma. Cualquier duda que tengan, por favor, escríbanme. Estaremos en contacto a la brevedad. Nos vemos pronto. Bye. Bye.